Bien, vamos a hacer unos 4, para regular la frecuencia cardíaca que es el combate 1 Bien, vamos a aplicar movimientos, ejecuciones marciales, vamos a empezar con un jab directo jab, rodilla patada interna y dos desplazamientos cortos atrás, ¿verdad? Y después vuelves a tu posición de guardia, bien, ok, aquí, jab directo jab, rodilla interna, son dos desplazamientos cortos y retornos, ¿ves? Allí tienen la base, zona media, pieza interna, no, no sacrifiquen la técnica por la locura, ¿ves? Ahora mira, más power, vas a desplazar patada lateral y te devuelven el pliego, ¿ves? Todavía patada interna, atrás lateral, eso es, lo tenemos, ¿ves? Aquí tenemos dos oponentes, uno el frente y uno la espalda, ¿ves? Mira hacia atrás, sube, ¿no? Son ocho defusiones, ocho repeticiones, cuatro más, ¿ves? Vamos Esto es, me quedan dos más Lo que viene ahorita Es una defusión marciales, yo te la voy a mostrar, la última Más el taekwondo Ahora me quedo, mira Directo Directo Defensa alta Guardia, ¿ves? Uno Dos Y tres ejecuciones Vuelves a la guardia ¿Ves? Busca el estómago Defiende Ahora, una más Eso lo vamos a llevar A golpe ¿Ves? A tiempo, ¿ves? Ok Y te devuelves Un, dos, tres ¿Cuándo va a ser el chuto? Al cuello ¿Ves? Le vamos a agregar al final Blanco, fíjate Y te ataca, fíjate Con la misma pierna ¿Ves? Vamos Eso es Es sencillo, busca el estómago Muy bien Eso es Imagínate el proponente Busca el cuello Y el estómago Son ocho repeticiones Te quedan cuatro más Tres Miren, dame un más Miren que todos los movimientos Que te estoy mostrando Las movimientos marciales Y listo Stop Cambio Esto sí es del boxeo Jump directo Jump ¿Ves? Rodilla Interna Dos desplazamientos Cuatro Retornan ¿Ves? Ahí, ¿ves? Cortico La oportunidad ¿Ves? Con la rotación No tenga mucho más fácil Desplazar hacia adelante ¿Ves? Con la rotación Desplazo Lateral Pliego ¿Ves? Su Es como un cambio de guardia Ahí ¿Ves? Su cambio de guardia Confunda Tepone Que tiene uno Ponerte Un cual Gosto más Su Muevo A media Te quedan dos más Última Última Lómeno directo Marcial Uno Dos Ciclo Tres Defensa Guardia Y guardia Tupo el estómago Y afraja ¿Ves? Y defiendo Una más Ok, ahora es rápido Ya más Chuto 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 Más Chuto 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 Amelo arriba, Marcial 1 Vamos Aquí Frente Lateral de la frente, le dicen que siguen Cuatro más Quedan 3 Ahí hay un interés armado Full intensidad, dos más Ok Terminó la última Y terminó Marcial Chombi